...con dificultad... ¿Qué jugada esta? Ya, ahí a los que entra Smith la pelota en la semiluna y va al bombardero Estoy con usted, esas tomas la toma no nos permite ver la velocidad de Smith cómo entra, la jugada entró como un fantasma y el golazo que saca nuevamente es por oso la gente se le abre a por oso No, a ver si alguien para esto porque el delantero que está empujando a un defensor está produciendo falta Esa es vieja costumbre de los equipos de capitán Sí Se recuerda con Morales un gol de campeonato Un gol de campeonato Ese falta Así es, ese es falta Aquí y en la conchinchina Se lo lleva con todo el último hombre de la barrera Ya, no, saca uno y si por oso Por ahí el de vidrio le expulsa Le da otra amarilla y le saca Tres minutos Y viene este voleo de Fernández ahí a destaparlo otra vez porque desfondaron la valla del conjunto de Río Bamba en dos oportunidades Ahora Fernández Tuvo que entrar un debutante apellido Mora ¿No? Joven arquero Recibió como debut un golazo de Fernández 17 años tiene este chico Cristian Mora Tiene el mismo nombre y apellido del jugador de Chile de la universidad que jugó contra nosotros allí en Santiago Es un golazo de Fernández es su retorno ¿Voleo? ¿Voleo no? ¿Qué voleo? Lo parte en dos a este muchacho donde lo toma en el ombligo Y bastante Marcos es un ídolo porque es un obrero de la cancha Sí Ha hecho goleadores Pero puede ser ídolo puede ser ídolo Vicente puede ser ídolo pero si el público anda mal anda equivocado lo hunde en vez de tratar de sacarlo Ya van a ver que de pronto vuelve Juárez De pronto vuelve con gola Es normal Se le ha cerrado el gola Tiene un romance con los palos terribles Y este es otro golazo Este es el de Pelé García Ahí valió para dos tarjetas amarillas en contra de la Melea Una para el gallego que se saca la camisa Vamos Che Ya mismo te sacas hasta los pantalones Se saca la camisa y comienza a gritar con el público Se pone una amarilla Con esto no está en el próximo partido Acumula cuatro Me quería goles Contra el equipo que más goles tiene en este torneo que tiene el goleador del torneo que es el que más puntos ha ganado y que es el campeón real que lleva 15 en 5 en la liguilla es decir papeleta completa Sobre el palo tirazo de candelazo Cruzadísimo Ante el pibe lo había sacado en primera Arremete Pelé Mire, mire cómo le da Le da correcto Es El palo dice no pero la rodilla de Pelé dice Cómo se lucen en el capo de los camareros con nuestros que todos son electos Los días coincidieron todos ahí No se perdieron el partido Los guajos Cuántos aficionados Esto Messi Me